¡Cumpleaños, Jungi! Estoy muy contento de participar en este aniversario en el Jardín Valdomero Lillo. Agradecer la gestión que hace Jungi en Lota, a todo el personal que trabaja en esta gran institución, a nuestro gobierno, que también pone su sello, nuestra Presidenta, que ha puesto énfasis en el tema de la primera infancia, a través de jardines infantiles en todo Chile, y Lota no escapa de ello. Entonces, Jungi, es muy importante destacar los años de vida que lleva esta institución, 45 años, al servicio de nuestros niños. Sí, bueno, toda esta iniciativa que ha ido surgiendo es por, gracias a nuestra directora regional, de que cada uno de los que estamos en la oficina salimos a terrenos que son de contabilidad de diferentes sectores. Entonces, ahora estamos en este jardín y con la bendición de compartir con los niños esta alegría y todo esto puro de ellos, esta inocencia y alegría pura. Mira, para mí la verdad que esto es una maravilla, un sueño, que pensé que no iba a llegar nunca. Fueron cinco años de contingencia, en que pasamos muchas cosas, pero con una gran satisfacción de haber sido acogidos en los lugares que estuvimos. ¿Cuántos niños acosan? La capacidad son 92 niños, pero todavía no tenemos la matrícula completa, así que aprovecho también de decir que tenemos vacantes para el tramo de edad entre los 2,5 y los 4 años y medio. De verdad, muchas felicitaciones en estos 45 años.